La ultraactividad de la ley. ¿Qué es eso y cómo se diferencia de la retroactividad de la ley? El día de hoy estaré hablando con fundamento en una jurisprudencia que se emitió en el ámbito administrativo en nuestro país, México. Si a alguna persona le gustaría leer la jurisprudencia completa, se las dejaré aquí en la descripción del video. Una vez dicho eso, vayamos a los criterios que los más altos tribunales del país tienen acerca de la ultraactividad y de la retroactividad. Hay que entender que la doctrina ha distinguido tres momentos de aplicación de las leyes. A saber, supuesto número uno, cuando éstas se encuentran vigentes y rigen un hecho realizado bajo esa vigencia. La más simple de entender, si tú robas un vehículo, se te va a aplicar la pena que está en el código penal vigente. Es creo que la más simple de entender y que todos entendemos. Sin embargo, el segundo supuesto es la retroactividad. Y el tercer supuesto de aplicación de las leyes es la ultraactividad. Del primer supuesto no lo voy a explicar porque se entiende, es el que todos conocemos. La retroactividad, si quieres saber qué es eso, te dejo un video de este lado. Y entremos de lleno con la ultraactividad. Según palabras del quinto tribunal colegiado de circuito, la ultraactividad es un fenómeno por el cual una ley derogada sigue produciendo efectos posteriores y continúa vigente para algunos casos concretos, no obstante su expulsión del orden jurídico. Esto es, existe ultraactividad cuando se aplican normas después de que concluyó su vigencia. Dicho en otras palabras, el principio de ultraactividad de la ley consiste en que una determinada norma, a pesar de haberse derogado, se siga aplicando a hechos o actos posteriores al inicio de la vigencia de la nueva ley, pero respecto de los cuales el legislador estima que deben regirse por lo anterior, lo que implica que para ello sigue teniendo vigencia, aún tratándose de normas procesales. Perfecto. ¿Qué es lo que nos dice esto? Imaginemos que hay una ley vigente. Esta ley vigente se sale del ordenamiento jurídico porque entra una ley nueva. Y voy a tomar el ejemplo que utilizo en el video de la irretroactividad que ya había hablado. En materia de seguro social en México, había una ley de 1973, en la cual era más benéfica que la que se da en los años 90, aquí en nuestro país. Entonces, si tú eres de esas personas que empezó a trabajar después de 1973, pero antes de 1990, y te vas a jubilar después del 90, en teoría, te tendría que aplicar la del 90. Imaginemos que en 2021 te vas a jubilar. Pero como tú empezaste a trabajar en 1993, digo, en 1975, por decir algo, a ti te aplica o tenías vigencia con la del 73. Sin embargo, ahorita ya estamos en la de 1990. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, la que tú pudieras aplicar, no porque sea regla, sino como tú particular puedes decir, no, yo quiero que a mí me jubilen con la del 1973 porque me conviene más. Es decir, su pena de que la de 1990, o aproximadamente esos años, sigue estando vigente, y es la que le debería aplicar, se la va a saltar la del 73 para que te aplique en la actualidad. ¿Y esto por qué? Porque aún cuando ya fue derogada, sigue teniendo efectos aunque haya una ley vigente. Esa es la ultraactividad de la ley. La ultraactividad es que aún una ley pasada, siga pudiendo aplicarse en el presente, saltándose una que haya en medio. Mientras que la retroactividad, sigue teniendo efectos. Esa es la ultraactividad. Y la retroactividad sería aplicar, por ejemplo, la de 1990 a un hecho pasado. ¿Se dan cuenta cómo es diferente? Una cosa es que la de 1973, siga teniendo efectos hasta 2021, si así lo decide esta persona, tiene efecto ultraactivo. Pero, si la de 1990 es aplicada, como la de 1990 entró en vigor, después de que empezó a trabajar esta persona que se quiere jubilar, y se la aplicara la de 1990, ¿se dan cuenta que primero empezó a trabajar y después entró la ley? Eso sería aplicar la de 1990 de manera retroactiva, que estás aplicándolo hacia el pasado. Espero haber sido claro, y si no lo fui, déjamelo saber aquí en los comentarios, que los leo. Suscríbete a mi canal o sígueme en Facebook y comparte este video si crees que es de ayuda. Nos vemos en el próximo.